Ya lo han visto amigos, un presidente que tiene dos caras, yo diría que tiene 50 caras y además todas muy muy duras. Es el presidente yo creo que ha mentido más a una nación de la historia de la humanidad. Nunca la historia, uno sola persona mintió tanto a tantos como Pedro Sánchez, como han visto en ese vídeo. Un Pedro Sánchez que llevó al Congreso de Diputados ese matonismo con el señor Óscar Puente, con ese señor que parece que es el eslabón perdido, señor Óscar Puente. Y ese matonismo que nos parecía mucho, nos recordaba mucho a la época del año 36, pues hoy ha tenido también unas consecuencias muy claras en el Ayuntamiento de Madrid. Quiero que vean la siguiente foto. Atención, ahí la tenemos, la foto donde el concejal Daniel Biondi del Partido Socialista le da tres bofetaditas al alcalde de Madrid y le dice directamente que se está equivocando. Lógicamente ha sido un auténtico escándalo. El señor Biondi directamente ha tenido que dimitir ante el escándalo y la presión. Pero vamos a verlo directamente en vídeo. Vean cuando le da las bofetadas al señor alcalde de Madrid. Esto ha sido esta tarde, amigos, en un auténtico escándalo. Se estaba votando que si el Ayuntamiento de Madrid estaba a favor de la amnistía o no. Ojo que el Partido Socialista de Madrid, y eso que lo tengan en cuenta la gente que vive en Madrid, ha dicho que sí está a favor de la amnistía. Y ahí, en ese pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues Daniel Biondi, que por cierto, le conozco y siempre ha sido una persona muy correcta. Aunque es verdad que sea muy amigo del señor Sánchez y haya incluso tenido sus más y sus menos en el Parlamento de Madrid, pero comete un error garrafal. A lo cual el alcalde de Madrid, amigos, ha salido con uñas, con uñas de tigre. Veanlo. Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. Y es que le tocara un concejal a otro, en tono amenazante, como me ha tocado el señor Biondi, la cara tres veces. Ya sabemos el... No, y sobre todo... Guarden silencio, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señor Amaroto, espero que tome medidas. Porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Pues amigos, lo cierto es que la situación es lógica. O sea, cómo va a dar tres veces, tres golpes en la cara al alcalde de Madrid y decirle que está equivocado en medio de un pleno. La verdad que el señor Biondi se le ha ido directamente a la cabeza. Y también ha salido de defensa del alcalde Borja Caravante, que ha dicho lo siguiente. Señor presidente, no puedo dejar pasar por alto el comentar el hecho inaudito que se ha producido en este pleno. Yo lo que exijo a la portavoz socialista es que con carácter inmediato exija el acta de concejal al señor Biondi. Su comportamiento es incompatible con la condición de concejal. Le expulse inmediatamente el grupo municipal y le suspenda de militancia del Partido Socialista. Esta es la sede de la palabra del debate. No puede haber amenazas ni violencia. Porque si no, no podremos contraponer ideas, no podremos debatir y por tanto no alcanzar los objetivos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que ser ejemplares. Ejemplares en nuestro comportamiento. Pues amigos, ahí tenemos la respuesta de todo esto que ha pasado hoy en el Pleno de Ayuntamiento de Madrid. Y ojo que estas cosas no pueden pasar y menos entre nuestros representantes públicos.